¡Hola! Bienvenidas a un nuevo proyecto aquí en el rinconcito de las manualidades de Casa Puccini. Hoy vamos a hacer una manualidad express, esas fáciles, rápidas y económicas que ustedes pueden realizar muchas para regalar o vender, especialmente dedicadas a una ocasión que ya se acerca, que es el Halloween. Vamos a realizar hoy bolsitas. Estas bolsas que van a venir muy bien en esta ocasión. Va a ser distinto, como ya lo hemos conversado, ¿cierto? A lo mejor los niños no van a salir a pedir dulces, pero ustedes se las pueden entregar ya con los dulces dentro, ¿cierto? Y festejar junto a ellos en casa. Hoy día vamos a realizar esta, que tiene a lo mejor un poquito más de complejidad, pero además van a estar publicados los moldes para que puedan realizar estas. ¿Dónde los vas a encontrar? Facebook, Casa Puccini, álbum de fotos, Halloween. Ahí los vas a encontrar y si me estás viendo a través de YouTube, solamente haz clic en la caja de información y se van a desplegar los moldes para que tú los puedas descargar y tienes que imprimirlos solamente en tamaño casta. Muy fácil de realizar, como yo les había dicho. Hoy día vamos a hacer una variación. Siempre trabajamos con pañuelensis o con polar. Hoy día vamos a trabajar en fieltro. El fieltro es una textura de tela, ¿cierto? Pero la consistencia es mucho mayor, ¿cierto? Es más grueso y mucho más rígido que una tela común, ¿cierto? Este es el fieltro. Esto es lo que nosotros vamos a ocupar hoy. La base de esta bolsita, que es una calavera, ¿cierto? La vamos a cortar dos veces y ustedes van a elegir cuál va a ser su base para que podamos decorarla. Yo voy a elegir esta. ¿Y qué van a hacer ustedes? Lo primero es cortar las partes que van a ir en la decoración. Como yo les decía, es un proyecto muy fácil. Vamos a ocupar dos corazones. Con los trozos es los colores que ustedes tengan, no necesariamente tienen que ser estampados. Lo que ustedes tengan, dos para las mejillas, que en este caso van a ser rosados. Este, que es la forma de los labios. Vamos a utilizar un corazón para la nariz y dos corazones para los ojos, ¿ya? Y lo primero que nosotros vamos a hacer es... Y miren, vamos a cambiar para que ustedes lo vean mejor. Ahí, muy atento ahí mi esposo camarógrafo. Para que ustedes lo vean mejor. Ahí vamos a poner ese. Y vamos a poner el negro. Ahí sí ustedes lo van a ver bien. Bien, ahí. Ahí lo tenemos. Ahora sí, se ve bien la calavera, muy bien. Lo primero que vamos a hacer es presentar los ojos. Ahí. Los vamos a presentar. No muy arriba. Recuerden que en esta parte, en la parte superior, vamos a poner las flores. Así que, guíense por esta línea. Que sea más o menos en la línea de las mejillas. Ahí. Y vamos a dibujar. Vamos a buscar aquí. Y vamos a dibujar las pestañas. Ahí. La mano alzada nada más. Al otro lado. Y dibujamos las pestañas. Retiramos. Y bordamos las pestañas. Con punto atrás. Cuando tengan listas las pestañas, ustedes recién van a volver a ubicar los ojos. Que en este caso son corazones. Van a ser corazones para la niña, ¿cierto? Y para el varón van a ser ovaladas. ¿Cómo vamos a coser esto? Que yo quiero que ahí se fijen ustedes. Vamos a dejar uno al lado. De esta manera, como yo lo voy a coser, ustedes van a coser todos. Vamos a hacer punto de aplicación. ¿Por qué no vamos a pegar con papel bomb, por ejemplo? Hay que tener cuidado con el fieltro. A veces el fieltro no aguanta tanta temperatura como el pañuel en sí. Entonces, podemos echarlo a perder, lo podemos derretir. Así que no nos vamos a arriesgar y vamos a coser todo. Nada pegado con, en este caso, con papel bomb. Ahora, si ustedes quieren pegar con algún otro tipo de pegamento en frío, puede ser o silicona caliente. Pero lo ideal sería costura. ¿Cómo vamos a coser? Vamos a hacer punto festón de aplicación, dos puntaditas rápidamente. El fieltro, como yo les decía, es mucho más grueso que un pañuel en sí. Y tomamos las fibras superiores nada más. No necesariamente vamos a llegar hasta abajo. La idea es que vayamos haciendo la lazada y vayamos tomando la parte superior, las fibras superiores de la tela, más la tela superior. Ahora, algo importante. De todas maneras, el punto festón, en este caso, y en todas las bolsitas que podamos ir haciendo de Halloween, ¿cierto? Le va dando un toque distinto. Le va dando algo más como de consistencia y va quedando bonito. Y de esa manera, vamos a ir cosiendo completo todo el contorno, al igual que la nariz y las mejillas. Yo voy a poner acá, para que ustedes lo vean, vamos a poner el otro. Cuando tenemos listos los dos ojos, pasamos a la nariz, que en este caso también va a ser negra. Y la ubicamos en el centro y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con los ojos, que es coser con punto festón. Tenemos listo eso, ponemos las mejillas. Una a un lado y la otra al otro lado. Ahí. Ahí tenemos afirmadas. Se saben que ya está cosido. Y cuando tenemos eso listo, nosotros dibujamos su sonrisa. Ahí. Va a estar en el molde también, porque yo lo voy a hacer ahora mano alzada, pero va a estar en el molde. Ahí. Y bordamos la sonrisa con punto atrás. Ahí está Niebla saludándolos. Y al último vamos a poner los lábis, que van a ir ahí encima. Y los cosemos igual con punto festón. Ahí. ¿Cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar todo cosido. Yo les voy a mostrar, pero nos falta un paso. Yo les voy a mostrar solamente cómo tiene que quedar. Tiene que quedar de esta manera, con toda la costura. ¿Se fijan? Tenemos las pestañas bordadas, bordada la sonrisa y todo ya cosido. Cuando tenemos todo cosido, vamos a tomar una tira, que en este caso ya la corté mucho más larga que el tamaño real, cierto, que necesitamos para el fuello. Son 3 centímetros de ancho por aproximadamente 50 o 60 centímetros de largo. ¿Por qué lo estoy cortando más largo? Por una razón súper simple. Si nosotros nos equivocamos, si lo cortamos justo y lo ponemos muy arriba, nos equivocamos, cuando yo termine puede que me quede ahí. ¿Se fijan? Que nos quede más corto o nos falte para el otro lado. Entonces, la manera más simple de evitar ese problema es cuando lleguemos exactamente al otro lado, cortamos el excedente. Y lo demás lo podemos guardar para otra ocasión. ¿Cómo lo vamos a ir cosiendo? Miren, es bastante fácil. Lo voy a coser con negro para que ustedes vean la puntada nada más. La textura a lo mejor del fieltro es un poquito más gruesa, cierto, más resistente, pero no es mucho más dura. Con una buena aguja con punta, trabajamos sin problema, ¿ven? Tomamos el fieltro, afirmamos con la primera puntada, cierto, ahí, afirmamos y continuamos cosiendo con el punto festón como si nada, ¿ven? Miren, es muy blandito, no le tengan miedo al fieltro. A veces nos preocupamos, cierto, porque pensamos que es duro, que nos van a doler las manos y no, es muy blandito. Siempre con una aguja con punta, que eso es importante. Al igual que para cualquier tela, siempre con una aguja con punta. Y vamos con los mismos dedos, si ustedes se fijan, acomodando la tela. Acá tenemos cuidado, en las puntitas, aquí en los vértices. De esta manera. Así, lo ponemos y hacemos la puntada. Vamos dando la vuelta y hacemos lo mismo al otro lado. La tela, como yo les decía, es rígida, pero es muy, muy manejable. Muy, muy fácil de manejar, así que ustedes simplemente le van dando la forma. Cuando lleguen al otro lado, a la misma altura, simplemente vamos a cortar. Me habían preguntado por qué ni hablar no se escuchaba en los otros videos. Hoy día se dio a saludarlas a ustedes, ¿ven? Así que él estaba durmiendo las veces anteriores. Yo ya tengo listo. ¿Se fijan? Ahí traté de que me coincidieran los dos lados, ¿cierto? Y tenemos toda la costura realizada. Y si ustedes se fijan, lo que yo les indicaba recién, que era bastante importante, las puntas. Ahí, ¿ven? Ahí están. ¿Se fijan? Ahí. Teniendo esto listo... Ah, antes que se me olvide. Esto igual, la costura también va. Que eso es importante. También con costura en la parte superior. Cuando tenemos esto listo, vamos a comenzar a trabajar con las flores. ¿Cómo vamos a hacer las flores? Vamos a cortar pétalos. De esta forma, que también están en el molde. Y los vamos a... Vamos a buscar la que yo ya tengo avanzada. Aquí está. Yo ya tengo listos cuatro pétalos. Porque cortamos cinco. Yo ya tengo cuatro pétalos ya con pespunte en cada uno de ellos. Y vamos a pasar este último. Ahí. Con un pequeño pespunte, nada más que eso. Ahí. Pasamos el hilo. Y vamos a tirar. Miren, nada más que eso, ¿ven? Ahí. Podemos hacer un pequeño remate aquí. De esta manera. Y después, recién, unimos todos los pétalos. Ahí. Y le hacemos un pequeño remate para que no se abra. Ahí. Después no se preocupen por la perforación, porque la vamos a tapar con un botón. Ahí. Y si se fijan, tenemos ya la florcita hecha. Y de estas vamos a hacer cuatro. Acá yo ya tengo las mías y ya las tapé en el centro con el botón. ¿Qué más vamos a hacer? Las manillas. Aquí tenemos las cuatro, como yo les decía, y vamos a hacer las manillas. Las vamos a retirar un momentito. Las manillas las cortamos cuatro veces. En este caso, ¿por qué? Porque si las ponemos de esta manera, ¿cierto? Entonces se nos va a ver blanco por acá si nosotros no la ponemos doble. A no ser que utilicen un pañuelo en sí liso, que sea igual para los dos lados. Pero en este caso, como es estampado, queremos que se vea igual para los dos lados y cosemos. Costura tanto en la parte central como en todo el contorno. Y vamos a pegar. Ahí. Y lo vamos a ubicar. Ubicamos primero una. Y con esa misma vamos a ubicar después las otras, las de atrás. Y aplicamos pegamento. Ubicamos que nos quede centrada. Lo más centrada posible. Damos la vuelta. Y ahí ubicamos la otra. Con la misma, utilizando como referencia la que ya tenemos pegada. Ahí. Ustedes la pegan bien. Si quieren, la pueden coser. Pero en este caso, como son bolsas más que nada decorativas, las podemos pegar. Y ubicamos las flores. Las vamos a presentar primero. Ahí. El orden, por supuesto, lo dan ustedes. Los colores los dan ustedes. En este caso podemos utilizar todos los pedacitos que tengamos. Lo único que vamos a usar más es el fieltro, pero todo lo demás vamos a ocupar trocitos. Nada más que trocitos. Así que, ahí pueden reutilizar todos los trocitos pequeños que nos van quedando de otros proyectos. Ahí los pueden usar. Incluso pueden hacer las flores de distintos colores. Si es que, ven ustedes que les van quedando pocos trozos, háganlas de pétalos distintos. ¿Ven? Y ya tenemos lista nuestra bolsita. Pero antes de terminar, la de varón, ¿cierto? La vamos a hacer exactamente igual. Es el mismo sistema de aplicación. ¿Cuál es la única diferencia? Que la manilla, nosotros la cambiamos por el sombrero. ¿Se fijan? Y por supuesto, la decoración es distinta. Ya no tenemos los corazones ni los labios. Pero el sombrero lo cambiamos por las manillas y la rosa. ¿Cómo vamos a hacer la rosa? Rápidamente. Para que ustedes aprendan. Vamos a cortar un círculo, que es de aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro. Y miren, vamos a hacer una espiral. Ahí. Nada más que una espiral. ¿Se fijan? Vamos a ir cortando. Y haciendo un pequeño espiral. Y dejamos esa parte más grande para poder cerrar después. Y vamos a ir enrollando. Ustedes, a medida que van enrollando, por supuesto, van a ir pegando. Yo lo estoy haciendo solamente para mostrarles. ¿Ven que se va formando la flor? Inmediatamente, miren. De esta manera. Ustedes lo van pegando. Por cada vuelta, ustedes la van pegando. Miren. ¿Se fijan? De una manera muy simple, nosotros tenemos una flor. Yo ya la tengo pegada. ¿Y se acuerdan que les dije que dejáramos este pedacito ahí? Ese pedacito nos sirve para tapar. Y ahí la tenemos. Y tenemos lista la rosa para que ustedes puedan aplicar. Incluso esta misma la podrían hacer para la de niña. También podrían ponerle la misma rosa. Y de esa manera vamos a tener dos proyectos fáciles, bonitos, rápidos y económicos para que ustedes puedan hacer para vender o para regalar. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse en mi canal de YouTube que es Casa Puccini. Y también las fotos y los moldes en Facebook Casa Puccini, álbum de fotos Halloween. Así que me mandan las fotos cuando tengan los proyectos terminados. Nos vemos en un próximo video.